Pamela, ¿te contaron un poco de qué se trata de ese nuevo proyecto? Bueno, cuando me llamaron me dijeron de que iba a conducir un programa yo, pero me dijeron de que iban a haber unos chicos también, los modelos del programa, ¿no? Un ratito a mi costado, ¿no? Nada más. Yo soy una bailarina. Cuando el público quiera que baile, bailo. Lencería. No, no, eso no es mi contrato. Todos los bravos, desde este sábado a las 6 de la tarde por Panamericana.